¿Qué es el sermón del monte? Mateo 7, las últimas lecciones del sermón del monte. En el capítulo 7 de Mateo encontramos el clímax del famoso sermón donde Jesús ofrece una síntesis poderosa de sus enseñanzas, una serie de exhortaciones e instrucciones prácticas destinadas a moldear la vida y la conducta de los que desean hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, el tema de juzgar y el tema de la hipocresía. Jesús advierte a sus seguidores contra un juicio precipitado. Condena el hábito de hacer críticas maliciosas contra otros, destacando la importancia de una evaluación justa y amorosa. Usa la famosa metáfora de la paja y la viga en el ojo para vívidamente mostrar la necesidad de autoexaminarse antes de corregir a otros. Enseguida, Jesús incentiva a sus oyentes a buscar a Dios con persistencia y fe a través de la oración. Estos pasajes dan la impresión de una interrupción. Para tener una vida espiritual fuerte, es necesario orar y buscar la sabiduría y orientación de Dios. Con este consejo viene la promesa de que los que lo buscan encuentran y los que piden reciben. Esta sección termina con la famosa regla de oro, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nuestro juicio con relación a otros debe estar gobernado por este principio. De lo contrario, nos hacemos orgullosos y críticos y nuestro carácter se degenera. Desde el versículo 13 en adelante, Jesús concluye el sermón del monte con una serie de advertencias y exhortaciones. Habla sobre la puerta estrecha, el camino espacioso, destacando la verdadera conversión y compromiso con Dios. Nos advierte contra los falsos profetas, exhortando a sus oyentes a discutir entre lo verdadero y lo falso. Finalmente Jesús termina el sermón con la poderosa imagen de dos casas, ilustrando la importancia de edificar la vida espiritual sobre la roca sólida de la obediencia a sus enseñanzas. Las enseñanzas, la prueba de la verdadera fe en Cristo, no consiste en palabras, no es solo decir Señor, Señor, es también respetar y obedecer sus órdenes. Ni las palabras ni las actividades religiosas pueden sustituir la obediencia. Es necesario oír la palabra de Dios y practicarla. El oír debe redundar en acciones. Esto es lo que significa construir sobre la roca, el fundamento de la parábola sobre el cual el hombre prudente edifica su casa es el respeto, apego y obediencia a la palabra de Dios. Obediencia que termina siendo una demostración y comprobación de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a leer más, a entender mejor y a practicar plenamente el mensaje de tu palabra. Danos fuerzas, no solo para aclamar Señor, Señor, sino también para vivir aquellas cosas que nos has encomendado. Bendícenos a todos en esta lucha y en esta victoria. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Amén.